Ese sistema es el que inyecta el combustible directamente en la cámara de combustión. ¿Me comprenden? Sí. Cuando los inyectores reciben el mando de parte de la computadora, la computadora permite el paso, los inyectores inyectan el combustible dentro de la cámara, y entonces en el momento de la compresión se produce la explosión. ¿Estamos claros ahí? Sí. Entonces lo hacen en orden. No todos inyectan al mismo tiempo. Se supone que empezamos por el pistón número uno. Ese pistón va a recibir la admisión, luego entonces va a recibir la compresión, luego entonces se produce la explosión, y entonces se produce el escape. Cada uno lleva el mismo ritmo, pero a un tiempo atrasado al otro. O sea, uno más avanzado que el otro. De manera que todos no explotan al mismo tiempo, todos no reciben la admisión. Primero uno recibe la admisión, luego el otro, luego el otro, hasta que todos hayan recibido la admisión para producirse la explosión. ¿Estamos claros en esa parte, verdad? Sí. Ok. Entonces, esa es la parte del combustible. En la parte del aire sucede lo mismo. Por aquí, por estos orificios superiores, vamos a recibir la admisión del aire. El aire va a entrar a la cámara de combustión al mismo tiempo que el combustible para ser comprimido. Ahí es que se forma la mezcla. ¿Cómo que se llama la mezcla? Calvante. ¿Cómo que se llama? Calvante. Ok. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, esa mezcla que llega a la cámara de combustión, que es comprimida, es la que produce la explosión. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Ahora, la distribución de la corriente para poder producirse el salto de chispa dentro de la cámara en el momento de la compresión máxima, o sea, ya cuando el pistón va alcanzando su punto muerto superior, es el punto máximo al que él puede elevarse, el punto máximo al que puede comprimir la mezcla, entonces en ese mismo punto recibe la chispa. Por eso es que la admisión tiene que estar ciertamente bien sincronizada con el punto de compresión de cada uno de los pistones, para que la compresión y la chispa lleven una relación. Máxima compresión, chispa, y se provoca obviamente una explosión. Entonces, esa explosión dispara el pistón hacia abajo, provocando que los demás pistones puedan hacer su compresión y a su vez su explosión o expansión para así inmediatamente producir que el otro vuelva y se mantiene un ciclo rotativo, por eso es que no se detiene. El motor no se detiene precisamente por eso, porque uno impulsa al otro. Hay una secuencia de explosión hasta que se logra mantener una sincronización. Si hay uno de ellos que queda fuera de tiempo, uno de ellos que sale un poco del nivel en que tiene que mantenerse, ya ahí se produce un fallo. Por eso tenemos vehículos en la calle que van corriendo y tú lo ves que hace... Tú lo dejas en baja y se mantiene... Macán y se jamaquea. ¿Por qué? Porque hay uno de los seis pistones, o de los cuatro, que no está haciendo la explosión en el tiempo correcto. O porque la bubía no está haciendo la explosión, no tiene la suficiente fuerza para producir la explosión, o que ese inyector no está inyectando la suficiente gasolina, o que la admisión del aire no está entrando bien porque la válvula no está abriendo bien, porque la válvula toda está sincronizada muchas veces a diferentes aperturas. Son aperturas totalmente diferentes. Tiene que tener una milésima, vamos a decir 15 milésimas cada una, pero si una tiene 15 y la otra tiene 10 milésimas, automáticamente hay una diferencia. La que recibe menos aire va a tener menor compresión porque tiene el mismo recorrido, el mismo espacio a comprimir, pero no la misma cantidad de aire dentro de la recámara. Y por ende esa mezcla la hace pobre. Al ser pobre va a recibir una explosión con deficiencia. Entonces es como si tuviéramos una escalera para subir a un edificio, pero uno de los escalones es más alto que el otro. Cada vez que tú llegues a ese punto, ese escalón más alto, tú tienes un desequilibrio y fácilmente, como no vamos muchas veces mirando los escalones, hasta nos podemos caer, nos podemos golpear. Eso mismo sucede. Aquí tenemos seis pistones en este motor, tres de este lado, tres de este lado. Entonces si uno de ellos tiene una desincronización, automáticamente tenemos un problema. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad que sí? Sí. ¿Seguro que sí? Sí. Vamos a ver si alguien puede decirme algo de lo que yo, a ver lo que puede haber captado ahí de lo que explicamos. Esa es verdad que entendí. ¿Quién se anima? ¿Usted se anima? Ok. Como podemos observar, estos son los inyectores, que son los que inyectan la gasolina hacia un lugar en específico. Si un inyector inyecta una cantidad excesiva o una cantidad menos de la que debe inyectar, podría haber una deficiencia en el motor. Oh, muy bien, muy bien. ¿Alguien me podría decir entonces sobre la admisión del aire? Lo expliqué ahora mismo. ¿Usted se anima? Sí. Bueno, que se puede, que el aire entra por los servicios que hay por aquí, entonces se distribuyen la cámara de combustión entrando al mismo tiempo que el combustible, haciendo una mezcla llamada carburante, que esa es llevada a los diferentes pistones. ¿Qué sucede cuando tenemos una de las válvulas con menor apertura? Bueno, que no entra la cantidad de aire requerida para esa mezcla, entonces la mezcla lo que hace es que queda una mezcla dispareja, no queda una mezcla efectiva para la explosión. ¿Y la sincronización del funcionamiento del motor, cómo es? La sincronización del funcionamiento del motor, esta, funciona de acuerdo con cada uno del pitón, no todos los pitones explotan al mismo tiempo. Pero si hay una de las válvulas que recibe menos aire, ¿cómo va a funcionar el motor? O deforme, va a ser la explosión del pitón que tiene menos aire, la va a ser más débil. ¿Alguien podría decir algo? Agregar algo? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el proceso? Bien, entonces, es bueno que nosotros aprendamos muy bien cómo se calibran las válvulas. Es uno de los puntos más importantes. Si no aprendemos a calibrar las válvulas, nunca vamos a poder poner el motor a trabajar sincronizado. Me gustaría que esto estuviera desmontado para mostrarle las válvulas. Bueno, ya lo hacemos un poquito más tarde, porque como quiera tenemos que desarmarlo por completo para darle mantenimiento, que conozca toda la parte de adentro, cómo funciona en cada uno. Y eso, pero en lo que lo desarmamos, déjenme explicarle aquí. Las válvulas en este motor están siendo movidas por un, vamos a decir, le decimos caballito normalmente, pero todos sabemos que es parte del tren móvil de la válvula. Entonces, él es incursado por una varilla, lo que conocemos por una varilla de empujo. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, tenemos la válvula, que es una punta que tiene un muelle alrededor. Entonces, tenemos el balancín, conocido como caballito también. El balancín tiene un eje en el centro y al tener un eje en el centro, ¿verdad? En esta punta tengo la válvula, lo voy a apoyar. Aquí voy a tener el eje que le permite la movilidad y aquí entonces en este extremo voy a tener la varilla de empuje. Entonces, la varilla de empuje desde abajo es movida por un solo árbol de leva. El árbol de leva está en el centro del motor. El árbol de leva puede mover la varilla en B igual que el cigüeñal mueve los pistones en B. Entonces, la varilla de empuje van a impulsar automáticamente el balancín. Al mover el balancín, el balancín mueve la válvula, es decir, la abre. Pero entre la varilla de empuje y el balancín hay un tope que es lo que permite que se unan ellas, que es un pequeño tornillo con una rosca totalmente fina para que el movimiento de la tuerca, un leve movimiento, no produzca un movimiento brusco de salida o entrada del perno o tornillo, porque si saco mucho el tornillo voy a abrir mucho o a cerrar mucho la válvula, ¿verdad que sí? O viceversa. Entonces, por eso se hace una rosca fina de manera que haya que dar varias vueltas para lograr, vamos a hacer un movimiento, qué sé yo, para así lograr abrir la válvula lentamente. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Mantenemos el árbol de leva totalmente alejado del punto de impulso de la varilla de empuje, es decir, cuando la válvula está normalmente cerrada. En ese momento que está normalmente cerrada, procedemos a ponerle un pequeño refuego a la distancia de la válvula y el balancín, o del balancín y, perdón, y la varilla de empuje. Normalmente se mide con un separador, un calibrador de válvula. Muchas veces lo estamos haciendo, muchas veces a lo mejor ya por la experiencia, pero no es inconveniente, porque aunque uno tenga la experiencia y la práctica se puede equivocar, porque uno es ser humano. Se usa ese separador, y ya luego, si quiere uno allí adentro para mostrárselo, y utilizamos el que nos dice el fabricante. El fabricante normalmente en los manuales dice la cantidad, ya es porque la salva no necesita el manual. El manual es solo para saber cuál es la apertura que lleva la válvula de ese motor. Este motor, por ejemplo, llevaría 17, 15, vamos a decir, milímetros. Entonces, esos 16 milímetros promedio que se le da, yo lo voy a introducir dentro de la separación de la varilla de empuje y el balancín. Y él tiene que entrar y salir suave, no puede entrar ajustado. una vez la válvula sea, como más han dicho, el árbol de leva gire, va a llegar a su parte elevada, que por eso se llama árbol de leva, y la parte elevada va a elevar la varilla del público. ¿Vale? la apertura que nosotros dijeron. ¿Estamos claros ahí? Listo. Entonces, voy a calibrarla cada una con el mismo sentido, de manera que todas tengan el mismo nivel. Que una no tenga mayor apertura que la otra. Entonces, luego, pasamos a ajustar cada uno de los tornillos. En prueba, lo dejamos solamente ajustado. Pero luego que se termina, que ya estamos seguros de lo que podemos darle el torque que dice el fabricante. Todo dentro de ese motor tiene un torque, una medida. Y esa medida tiene que ser precisa para todo. Es decir, yo no puedo apretar una de las válvulas más que otra. De ninguna manera. Si yo aprieto, le doy un torque superior a una más que la otra, yo corro riesgo. Primero, si me pasé del torque que puede soportar en un sobrecalentamiento del motor, porque superé la velocidad del vehículo en lo proletivo, ese caliente obviamente me va a traer dificultad. Gracias. Uy, ya me lo voy a gastar. Y ya hay el manual entero ya.